La labor del maestro favorece el desarrollo de las capacidades, aptitudes y habilidades del educando que inciden en la formación de las personas. El maestro, gestor de conocimientos, lucha contra la ignorancia y sobre todo aporta elementos que disminuyen el rezago educativo de nuestro país. El ejercicio de la profesión magisterial no es fácil, porque quien con la convicción de enseñar tiene en sus manos la decisión de participar en la formación del hombre de mañana, ese es el maestro. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconocemos la incansable labor y la lucha de los maestros por lo anterior. Reiteramos nuestro compromiso con la educación en el reconocimiento de los derechos del magisterio, compromiso que se mantiene incondicional y en especial con los maestros de Guanajuato, a quien reconocemos de igual forma por la responsabilidad con la que se han conducido en su manifestación de ideas. Coadyuvemos en elevar la calidad de la educación por medio del reconocimiento e impulso a la profesionalización del magisterio, en mejorar sus condiciones de vida laborales y sociales de los docentes de educación básica. Retomando este compromiso de Acción Nacional, es que solicito respetuosamente a todos mis compañeros aquí presentes apoyar la propuesta del punto de acuerdo de la representación parlamentaria de Nueva Alianza, puesta a consideración de los presentes por el diputado Alejandro Trejo Ávila, mediante el cual se exhorta al Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Educación se cumpla cabalmente con lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente, con la finalidad de precisar el tratamiento que aplica al concepto de carrera magisterial en el Estado de Guanajuato. La apuesta de Acción Nacional es a la educación pública y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Y es por esto, compañeras y compañeros diputados, que solicito su voto a favor del punto de acuerdo que se ha puesto a nuestra consideración. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias a ustedes.